La roba tiene un beso ¿Eh? Hijito No sabía que esta muchacha tenía un problema tan serio No está peleada con sus papás Bueno, hijo, sí y no ¿Cómo es eso? Esta peleada con sus padres porque no le dijeron la verdad ¿Pero qué verdad? La verdad de su condición Betty, mi amor Betty Betty ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dijiste nada? No quería que me tengas lástima Lástima de qué, mi amor Ahora que lo sabes ¿Aún me vas a poder amar? Por supuesto que así El tiempo que me quede El tiempo que sea necesario ¿Qué pasa hermanito? Ay, Julito Escuché a Fanny llorar Tú también estabas llorando Ay, Julito Betty también estaba llorando ¿Es mi mamá? ¿Mi mamá Rosa? ¿Es Betty? ¿Es Betty? ¿Es Betty? ¡No! ¡No! Ha, 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 ha 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 Ha, ha, ha